Amor, amor, yo nunca te olvidaba Amor, te recuerdo en cada estrella siempre que apareces Sabes, amor, siempre te recuerdo Y te miro en cada flor que hoy gris te ofrece Sabes, amor, yo siempre te he encontrado En cada morada que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo cuando la noche baila Cuando el aire no las mete Cuando las noches de alta Cuando las lluvias 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 de alta Gracias.